Cuando estoy contigo Sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo Ay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir No hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que fingir No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo corazón salvaje pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Si no estás conmigo me quedo vacío No hay nada que cambiar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío